...Mauro Andino, representante de Chimborazo por Alianza País. Señora Presidenta, compañeras y compañeros, vamos a tratar sobre algunas reformas puntuales que tienen que ver con el Código Orgánico Integral Penal, que fue precisamente uno de los retos más importantes que enfrentó esta Asamblea cuando aprobó el año pasado el Código Orgánico Integral Penal, o más conocido como el COGIP. Sin duda, este proyecto, compañeras y compañeros, vino a modernizar la normativa penal. Este cuerpo legal conjugó los distintos ámbitos de la legislación penal, sustantivo, adjetivo y ejecutivo, con la pretensión de armonizar todo el sistema jurídico penal, adaptarlo a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la realidad de nuestro país. Largas fueron las jornadas de trabajo en las que se analizó a profundidad este Código, teniendo siempre presente que debía ser un instrumento para limitar el poder punitivo del Estado, pero sin olvidarnos de que esto no significaba una obstrucción a la justicia o fomento a la impunidad, sino que, por el contrario, buscábamos el equilibrio entre la punición de conductas peligrosas o lesivas con el respeto de las garantías básicas de derechos constitucionales, como el respeto a la dignidad de la persona humana, el derecho al debido proceso y a la reparación integral de las víctimas. Con seguridad, señora Presidenta, puedo señalar que esta Asamblea Nacional ha cumplido con el país al dotarle de un Código Orgánico Integral Penal que cumple con los propósitos de nuestra Constitución, así como con los anhelos de justicia y seguridad aclamados por los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Esto es preciso considerarlo para acallar aquellas voces que quieren desprestigiar este importante trabajo por el hecho de que hoy nos hemos dado cita aquí en este Parlamento para revisar reformas específicas y puntuales que ustedes tienen ya en sus correos electrónicos. El derecho, en su naturaleza dinámica, como ustedes conocen, debe adaptarse a las realidades y a las necesidades de la ciudadanía. Nosotros, en la labor de la legislación, tenemos la facultad constitucional para revisar cualquier norma y realizar las adaptaciones que se crea pertinente. Ese es justamente el caso de las reformas que tienen como propósito el tipificar las infracciones a los derechos de propiedad intelectual. Esta reforma, compañeras y compañeros, se hace necesaria tomando en cuenta que el Estado ecuatoriano, como miembro de la Organización Mundial de Comercio, se encuentra obligado, por el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, a adoptar medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, para lo cual el Estado ecuatoriano se encuentra en la obligación de establecer procedimientos y sanciones penales, procedimientos y sanciones penales, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. En este sentido, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado analizó la propuesta presentada por el señor Presidente de la República y consideró necesario tipificar como infracción penal la falsificación dolosa de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor a fin de cumplir a cabalidad las obligaciones internacionales. Obviamente que unos tienen un criterio de que debería ser considerada como contravención, otros que debería ser considerado como un delito. Hay que resaltar que en las contravenciones, las penas de privación de la libertad van de 1 hasta 30 días y en los delitos, las sanciones de privación de la libertad van de 30 días en adelante hasta 26, inclusive llegando a una acumulación de 40 años. Así mismo hay que señalar que en las contravenciones no se puede expedir medidas cautelares como la privación de la libertad, como la prisión preventiva, como la incautación, mientras que en los delitos obviamente que se podría solicitar por parte del fiscal al juez la incautación. Entonces hay que diferenciar entre las contravenciones y los delitos. Hay criterios muy respetables, inclusive de nuestros propios compañeros del movimiento, del bloque de asambleístas de país, de que no debería tipificarse como un delito, que debería tipificarse es como una contravención. Entonces la discusión está abierta, estamos abiertos para recibir las sugerencias o las propuestas y verlo mejor en el texto que tendrá que debatirse en el informe para segundo debate. Por otra parte, tomando en cuenta la propuesta presentada por el señor fiscal general, hemos considerado también adecuado reformar el COI para establecer como agravante de la infracción penal por conducir un vehículo en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias de estupefacientes o psicotrópicas cuando producto, producto de esta conducta dolosa, culposa, porque dentro del tránsito hablamos de delitos culposos, no sólo se ha causado la muerte, sino que también se ha provocado daños materiales. Y lamentablemente en el Código Integral Penal hay una omisión. Cuando se conduce un vehículo en estado de embriaguez y se producen daños materiales, no hay una sanción. Por ello es que en este sentido se ha previsto reformar el artículo 374 para incorporar un quinto numeral para que se sancione con una pena aumentada en la mitad cuando se configure la conducta que acabo de describir. Asimismo, con el fin de clarificar o reformar el artículo 663 que tiene que ver con la conciliación como mecanismo alternativo de solución del conflicto penal, estamos proponiendo que no se pueda aplicar en delitos de tránsito que tengan, está tipificado ya en delitos de tránsito que tengan el resultado de muerte, pero también estamos proponiendo o hayan provocado lesiones graves, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano. ¿Por qué? Porque si alguna persona queda en estado de discapacidad total, es casi como haber perdido la vida o algún órgano principal, que en esos casos estamos proponiendo que no exista conciliación, es decir, que no exista un arreglo, que no exista algún acuerdo. Otra de las propuestas que también se están incluyendo es la referente a la necesidad de contar con un informe de la Contraloría General del Estado como presupuesto de posibilidad en los casos de peculado cuando el objeto de la infracción sean recursos públicos y un informe de la autoridad de contral competente cuando el objeto de la infracción sean recursos privados, como ocurre con el delito de peculado bancario. O sea, aquí se está clarificando mucho más. Es así que se ha propuesto reformar el numeral 2 del artículo 581 para señalar que los informes de las entidades de control servirán como presupuesto de procedibilidad en los casos de peculado cuando se trate de recursos privados que se encuentren dentro del ámbito de su control. Obviamente que cuando se trata de recursos públicos o de bienes públicos, es la Contraloría General la que emite el informe en donde puede determinar presunciones de responsabilidad administrativa, civil o inclusive de responsabilidad penal. Y allí para iniciar un proceso se requiere necesariamente el informe de la Contraloría General del Estado. En cambio, en el peculado bancario son recursos de carácter privado. Allí, ¿quiénes son los que hacen los controles? En la misma línea se acogió una propuesta para reformar la disposición reformatoria décima segunda que reformó el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado por el cual se establece un plazo de 180 días para la emisión de los informes. Pero en esa ley no se habla de plazos, sino de términos. Por lo que en vez de plazo de 180 días, se está determinando del término de 180 días. Finalmente, hemos acogido también la propuesta del asambleísta Paco Fierro para reformar el artículo 640 y permitir que las infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar o contra la integridad sexual y reproductiva puedan resolverse por el procedimiento directo cuando estas infracciones han sido cometidas en flagrancia o cuando la pena no supere los cinco años de privación de libertad. Esto con el fin de garantizar una resolución ágil y oportuna a favor de las víctimas de estas infracciones. Han existido otras propuestas, otras observaciones, pero que lamentablemente tengo que decir no han sido acogidas porque no han estado bien estructuradas o bien planteadas o porque existían contradicciones en las mismas. Estas en sí, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, las propuestas que está proponiendo la Comisión de Justicia y Estructura del Estado no es una camisa de fuerza, no es que está cerrada, por el contrario, pues aquí se abre el debate en esta mañana, en esta tarde para ver qué mismo resolvemos sobre este proyecto. Este proyecto que indudablemente tendrá que ser tratado para segundo debate en la Comisión de Justicia y allí se resolverá fundamentalmente en lo que tiene que ver en la falsificación de marca y piratería lesiva contra los derechos de autor. Este es un tema bastante controvertido que hay que debatirlo, que hay que resonarlo, que hay que recoger los criterios y las propuestas y en base a ello, insisto, determinar si se trata de una contravención para el segundo informe, se trata de un delito, pero con las circunstancias que determinan tanto la primera como en el segundo caso. El uno es una contravención, el otro es un delito, en el primer caso no hay cómo emitir medidas cautelares, en el segundo caso si hay cómo emitir medidas cautelares, sí, como la incautación, sí. Así que, compañeros, queda abierto el debate, estamos listos para recibir las observaciones correspondientes, pues, y la Comisión será la que resuelva en su segunda instancia. Muchísimas gracias, señora Presidenta, gracias compañeras y compañeros asambleístas. Gracias.